¡Despierta, amiguito! ¡Hora de salir a caminar! Quizá debería dejarlo dormir. Bueno. Me levanté. Bien, Kripto. Vamos a caminar. Yo tengo un dueño y es Superman. Déjame planchar eso. Deberían llamarme Iron Man. No. Mi perro es el mejor. Pero, ¿no se lleva del todo bien con otros animales? ¿Qué hay de nuevo contigo? ¿Perro totalmente normal? El otro día mordí al tipo de FedEx. ¿Para quién trabajaba el General Sod, la Legión de la Muerte? Para FedEx. Por supuesto. La Federación de los Eggs. No son de confiar. ¿Por qué mi dueño está tardando tanto? Vaya, vaya, vaya. Pero si es la Liga de la Justicia. ¡Superman! ¿Qué sucede? Eres súper fuerte. Como que debería estar más muerto, ¿no creen? Mi mejor amigo está en peligro. Tienen que ayudarme. Somos un montón de mascotas rescatables. Pero somos más fuertes de lo que piensas. ¡En lo impoderoso! ¡No vi nada! ¡Soparazón con ruedas! ¿Dónde rayos estoy? ¡Index tu terro! Genial. Soy el único que no tiene ningún súper... Cuando uno tiene un gran poder... ...llene acompañado de una gran responsabilidad. Perdón, ¿estabas diciendo algo? Oye, ¿cómo cuánto bebiste? Dos inodoros y un bidet. El bidet también es una locura. Ni sabía que existía, pero es como un bebedero para perros. A un lado, gatito. Ace, despliega el escudo, canino. ¿Qué es el escudo? ¡Esquive! ¡Excelente escudo! Se veía increíblemente doloroso. ¿Alguien quiere intercambiar poderes?